Según la mayoría de las estimaciones, hemos explorado alrededor del 5% de nuestros océanos. Sin embargo, lo que hemos explorado ha dado lugar a algunos descubrimientos muy curiosos. Hay mucha controversia sobre las cifras reales, pero se cree que todavía hay más del 80% del océano que permanece inexplorado. Sí, has escuchado bien. El 95%, o quizás más, de nuestros océanos son un completo misterio. Cada vez que se explora una nueva área del océano, se plantea la cuestión de ¿qué encontraremos? Muchos de estos descubrimientos realizados son de criaturas extrañas y majestuosas. En la historia reciente, parece que se descubren nuevas criaturas a diario. Si se tiene en cuenta que solo se ha explorado un pequeño porcentaje de los océanos, entonces debemos preguntarnos ¿qué más hay en el fondo del mar? Yo soy, el documentalista, y esto es, 7 extrañas y raras criaturas que viven en el fondo del mar. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la perdedad, que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores, conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy, el documentalista. Número 1. El tiburón con púas. Es un fósil viviente. Una especie que se ha conservado con algunos rasgos de sus ancestros primitivos. Con su espeluznante aspecto, el tiburón con púas es un ejemplo de fósil viviente. Un animal existente cuyo aspecto no ha evolucionado mucho a lo largo de los milenios. El término también puede aplicarse a criaturas que tienen pocos o ningún pariente cercano. Lo más inusual de este depredador de aspecto prehistórico, endémico de los océanos Atlántico y Pacífico, es su forma de reproducción. En otras especies de mamíferos, los embriones se nutren a través de la placenta. Sin embargo, los embriones de los tiburones con púas obtienen energía de los sacos vitelinos. Y las madres solo dan a luz una vez que sus crías son capaces de sobrevivir por sí mismas. Los tiburones con púas, que alcanzan los 2 metros de longitud, se alimentan principalmente de calamares. También se sabe que se alimentan de peces e incluso de otros tiburones. Número 2. Los peces hacha. Son conocidos por sus repugnantes hábitos alimenticios. Al carecer de mandíbulas, consumen los cadáveres en descomposición de otras criaturas marinas, excavando en ellos con estructuras parecidas a dientes. Se calcula que hay 76 especies de mixinos. Algunos de los cuales viven a una profundidad de hasta 1.500 metros bajo la superficie del agua. También se les conoce como anguilas babosas, por la sustancia viscosa que producen en sus cuerpos para ahuyentar a los depredadores. Número 3. El pez globo del Atlántico. Es una especie depredadora que se caracteriza por tener una boca llena de dientes afilados y con aspecto caninos. Es una especie depredadora que se alimenta de invertebrados de cuerpo duro o espinoso, como erizos de mar y grandes caracoles marinos. Y no es agresiva con los humanos, a menos que se le provoque. El pez globo del Atlántico, que puede llegar a medir 1.5 metros de largo, se encuentra en los océanos Atlántico Norte y Ártico. Prefiere las aguas más frías y vive a profundidades que oscilan entre los 1.000 y los 1.500 metros. Con su cuerpo alargado, parecido al de una anguila, este pez también se conoce como anguila lobo. Número 4. El tiburón duende. El tiburón duende tiene 50 dientes en la boca. Es una especie poco común que habita en el fondo del mar. Se identifica por la forma de su hocico, que es alargado y aplanado. Con 50 dientes en la boca, estas horripilantes criaturas llaman la atención. Curiosamente, las hembras de tiburón duende son más grandes en la edad adulta que los machos de la especie. Las hembras pueden medir un máximo de 11 pulgadas, mientras que los machos alcanzan una longitud media de 9 pulgadas. Número 5. El cangrejo araña japonés. Originario del océano pacífico, puede pesar hasta 20 kilos. Conocido también como centolla japonesa, crece hasta 40 pulgadas de ancho y pesa hasta 20 kilos. Es uno de los mayores artrópodos conocidos. Un grupo de animales invertebrados que también incluye langostas, arañas e insectos. Número 6. El calamar vampiro. El vampiroteutis infernalis. Este cefalópodo, que no es ni un calamar ni un pulpo, es aún más siniestro. Su nombre científico, Vampiroteutis infernalis, significa calamar vampiro del infierno. Pero el calamar vampiro, que se encuentra en las profundidades turbias de la zona mesopelágica, a unos 3.300 pies por debajo de la superficie del océano, es más suave de lo que indica su apelativo. A diferencia de su homónimo, no se alimenta de sangre. En su lugar, esta criatura subsiste a base de nieve marina. Materia orgánica en descomposición que cae al fondo del océano. Algo así como las hojas muertas que ensucian los bosques. Número 7. El rape. Es más famoso por el crecimiento bioluminescente de su cabeza, que atrae a las presas hacia su muerte. El rape. Posiblemente una de las criaturas más feas del mundo. Es famoso sobre todo por el crecimiento bioluminescente en su cabeza, que atrae a las presas hacia su muerte en el fondo, sin luz del océano. No obstante, hay más de 200 especies de rape, divididas en cuatro grupos. El pez ganso. El pez murciélago. El pez rana. Y el rape de aguas profundas. Solo las hembras poseen el emblemático aparato bioluminescente para pescar. La mayoría vive en el fondo de los océanos Atlántico y Antártico. A veces, hasta una milla por debajo de la superficie. Yo soy, el documentalista. Y esto fue, 7 extrañas y raras criaturas que viven en el fondo del mar. La mayoría vive en el fondo del mar. La mayoría vive en el fondo del mar.